Bueno, Brunito, ¿cómo estás, Colo, querido? ¿Qué tal, Lero? ¿Cómo andás? Buen día para todos. Buenos días. Bueno, buenos días. Las noticias nunca son tan buenas. Un menor baleado es uno de los temas. Bueno, y obviamente seguimos hablando de temas de COVID, ¿no, Colo? Sí, exactamente. En la madrugada de hoy valeron a un chico de 14 años que fue derivado primero al hospital Iturraspen y luego hacia el hospital de niños. Este chico presenta dos disparos a la altura del hombro y la salida tiene una por la parte de la espalda y la otra salida de la bala la tiene a la altura del cuello. Y es por eso que quedó internado por precaución para saber si no tocó, si la bala no rozó, no dañó algún órgano o sector vital justamente de este chico. Está, estaría fuera de peligro. Es la noticia más importante. Y por otro lado, también hablar de los casos de COVID, hay 17 chicos internados, 5 en terapia que continúan de ayer. De estos 5 de terapia, ninguno está vacunado. 3 son menores de edad, menores de, perdón, de 3 años. Y los otros 2 no están vacunados, siendo mayores justamente de 3 y todavía no tienen la vacuna. Pero vamos a escuchar al doctor Obaldo Carrillo, director del hospital Orlando Alacia, que nos cuenta justamente de estos 2 casos, de estos 2 temas. Es un paciente de 14 años que clínicamente está estable. Igualmente, bueno, se quedó internado en un SIN, una sala general, para realizar los estudios correspondientes y evaluar con los estudios que no haya ninguna lesión nerviosa ni nada, nada por el estilo. El paciente tiene herida de arma de fuego, de 2 disparos, que ingresaron por el hombro y tienen los 2 orificios de ingreso y de egreso, de salida, o sea, no hay ningún proyectil en el cuerpo del chico, ingresaron por el hombro y salieron por el cuello y el otro también en el hombro. Por suerte, no interesó ninguna zona que produzca un daño importante. No tuvo mucha pérdida de sangre tampoco, pero igual tiene que ser evaluado para ver si hay algún tipo de lesión que aparezca. En el día de ayer teníamos 26 pacientes internados con COVID. Hoy, ayer a la tarde, se dieron bastantes altas y hoy nos quedan 17 pacientes, sobre todo las altas de sala general. Seguimos teniendo los mismos pacientes que están en terapia intensiva y en neonatología, que son 5 pacientes en terapia y un paciente en neonatología. De los 5 pacientes, ya hemos dicho, ninguno está vacunado, pero con la salvedad de que 3 de los pacientes son menores de 3 años y los otros 2 mayores de 3 años tampoco están vacunados. Y hay 2 pacientes que están críticos, están muy, la verdad que están en asistencia respiratoria, con un cuadro pulmonar importante, es un paciente mayor de 3 años y uno menor. Esos 2 pacientes entran por un cuadro respiratorio importante, suponemos que es por COVID.